La Asociación Luz de la Mancha ha celebrado su asamblea anual con tres puntos en el orden del día. La aprobación de la memoria del curso pasado, la propuesta de actividades para el curso 22-23 y dar cuentas a los asociados y colaboradores de los gastos de la asociación en el primer año en el que han contado con una subvención por parte de la Junta de Comunidades. Era importante esta asamblea y es lo que queremos transmitir porque en este curso ha sido muy importante para la asociación por el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado la asociación. Por primera vez en la historia de la asociación hemos disfrutado de una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 10.000 euros que nos ha permitido mantener a una trabajadora social trabajando a media jornada. Otras de las mejoras que la asociación ha valorado muy positivamente ha sido el crecimiento del equipo de apoyo de voluntarios y psicólogos lo que les ha permitido llegar a más localidades y centros de secundaria con el proyecto Apoyo entre Iguales. Apoyo entre Iguales y lucha contra el estigma en salud mental. En un folletito que hemos hecho nuevo de la asociación hay una clara diferencia con el que había anterior porque lo que hemos hecho es plasmar todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Creemos que esto está en nuestra guía, es pequeñito, pero es nuestra guía de trabajo. Varios ayuntamientos están colaborando ya con esta asociación. Esta misma semana el alcazareño firmaba un convenio de 5.000 euros. Por su parte, el secretario de Luz de la Mancha redundaba en el salto cualitativo llevado a cabo en el último año, sobre todo por lo que les permiten las ayudas económicas como es el trabajo pedagógico. El trabajo pedagógico en los institutos. Incluso ahora queremos empezar también en la última etapa de la primaria. Hacerlo con la problemática que hay. Hemos tenido la suerte, la ha dicho Juan de pasada, pero vamos, ni en sueños pensábamos contar con dos profesores ya con más de 40 años de experiencia, que es muy positivo. Luego tenemos nuestra trabajadora social, que es una maravilla, y luego dos psicólogos. Eso, pocas asociaciones que no lleven el tema de un CRPSL, tienen la suerte de contar con un equipo así. Entre las actividades que esta asociación lleva a cabo, la prioritaria es la de eliminar el estigma social existente sobre las personas que padecen trastorno mental, y también ayudar con los problemas a los que tienen que enfrentarse las familias. Por ejemplo, tenemos una escuela de familias, en donde la gente que tenemos familiares así, pues cambiamos impresiones entre nosotros de cómo abordarlo, el abordaje, sobre todo en los temas de trastorno mental grave, que son muy difíciles. Luego, la escuela del GAN, de un grupo de ayuda mutua. Luego también tenemos otro equipo, vamos, que atiende a aquellas familias que tienen que, por ejemplo, empezar un problema de discapacitación, que hay que recurrir a la fiscalía. Bueno, es un lío bastante grande. Y entonces, pues nuestra trabajadora social, con el apoyo de los psicólogos, atendemos y orientamos a las familias donde tienen que recurrir. Como el chiste de los chinos, no te doy de cenar, sino que te enseño a pescar. ¿Dónde tienes que recurrir? Para los recursos que hay de la administración. Últimamente también hemos conectado con el CRPSL, vamos, ya teníamos contactos, pero ahora vamos a trabajar en muchas cosas juntos, porque ellos son quienes mejor conocen los recursos, ¿no? Pues bien, ahí estamos. Esta asociación abierta a todas las personas que quieran pertenecer a ella, ahora ha convocado un concurso de fotografía bajo el título Luz de la Mancha. Para participar, solo hay que mandar fotografías realizadas durante el verano. Gracias.